¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo estoy bien! Yo también tengo la culpa. ¿Tú no te hiciste daño? Menos mal. Bueno, tengo que irme a otro lugar. Con su permiso. Lo siento. De verdad, estoy bien. Siempre me pasa eso. Formo parte de un equipo deportivo en mi preparatoria, pero no consigo fortalecerme. Por fin podré regresar. Lo que me han contado del chico nuevo me tiene bastante inquieto. Me puse a tratar un poco, pero acabé mareándome. Nuestro nuevo miembro era famoso en otro deporte. ¿Eso crees? Ahora que lo pienso, tú también trotabas. ¿Yo hei y Shinji? ¿Yo hei y Shinji? ¿Yo hei? ¿Yo hei y Shinji? ¿Yo hei y Shinji? ¿Yo hei? ¿Yo hei? ¿De verdad lo tengo?